El grooming es el contacto que realizó un mayor de edad, mayor de 18 años, hacia un menor, niños y niñas de adolescentes, por canales digitales con fines de abuso sexual. Canales digitales son los chats de las redes sociales, aplicaciones de mensajería, los videojuegos que tienen chat, que por ahí no se tienen tanto en cuenta. Hay que tener presente las plataformas educativas, porque lamentablemente hay casos de docentes denunciados por casos de grooming. Y el groomer, que es el acosador, pueda actuar en una instancia suplantando la identidad de él y haciéndose pasar por un menor de edad, de la misma edad de los chicos que contacta. Otra, haciéndose pasar por algún deportista, algún cantante, alguien famoso que los chicos idolatren. Y en otros casos, como te decía, es alguien que los chicos conocen, no suplanta su identidad, sino que tiene esa familiaridad con los chicos para generar esa confianza y llegar a lo que es el abuso. Docente, cura, alguien de la familia, algún amigo de la familia. ¿Qué tips habría que tener en cuenta para prevenir estos hechos? Bueno, primero saber que hay una ley nacional, que es la ley Mica Ortega, que habla de la creación y la puesta en marcha de programas de concientización respecto al grooming. Y lo que hay que, primero, configurar la privacidad de las redes, hablar con los chicos, los adultos, también cuidar la identidad digital de los chicos en no desparramar información. Nosotros compartimos información de los chicos a veces sin que ellos quieran. Sobre todo es el diálogo, capacitaciones en las escuelas, en las distintas instituciones que trabajan con menores. Y no solamente a los chicos, sino a los adultos. Y estar atento a cualquier alerta que puedan dar los chicos. Y a veces los mismos chicos lo manifiestan, que le pidieron foto o que le mandaron alguna foto. En ese caso, saber que ellos no son los culpables, que no les dé vergüenza. Y ahí hacer la denuncia, no darle baja a los perfiles, porque si los bloqueo después pierdo la información. Y tampoco hacerse pasar los adultos por los chicos. ¿Por qué? Porque hablamos distinto y también porque hay casos en donde los padres han terminado imputados por instigar a la otra persona a cometer el delito de grooming. Es fundamental el diálogo, que sea un tema más de hablar. Como mi mamá decía, tened cuidado a quien le abrís la puerta. Si te toca el timbre de alguien que no conoces, bueno, también hablar esto. Cuidado con quien agrego para que sea seguidor o amigo mío en las redes sociales, que le estoy contando mi vida diaria. Y como decías, el diálogo es fundamental y que sea un tema más que se charle en la mesa familiar.